Y aquí les presentamos, vamos a la red número uno, señores y señores. Esto fue lo que se encontró en el perfil de Julieta Ale, señor, 27 años. La señorita llega para incorporarse al equipo de los halcones rojos. Oiga, oiga, relájese. ¿Cómo relajar de qué, señor? Y entonces nos pusimos a escudriñar en el Instagram de la señorita. ¿No? ¿O se puso usted? No, el conclave. ¿El conclave que no existe? ¿Quiere conocer un poquito más? Sí, sí. Aquí, a continuación, vamos a los siete. Miren lo que nos encontramos. Ah, caray, señor. Esto es Villa del Mar. Viña. No. Viña del Mar. Ah, con razón. Ya decía yo. Viña, no es Villa del Mar. No, con razón. Nunca iba yo a dar. No, 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 no. Si ya decía yo que aquel islote no se me hacía... No, está muy cercano. No es este... ¿Familiar? No es sacrificio. Pero sí el señor que está atrás y que pareciera que sí lo conoce. ¿Quién sería? Pues no sé. Se parece como a Memo González. El ingeniero gordito. No, pues el ingeniero gordito. ¿Quiere conocer más de lo que hay en el Instagram de Julieta Ale, señor? A ver. La cuenta es... Yuli Belane... O Yuli... Yuli Belen... Belenale. Belenale. Yuli Belenale. Así es. Mira nada más, señor. Aquí está... Es que es Julieta Belén. Julieta Belén Ale. Ale. Y junto hoy el Belén con el Ale y bueno, Belenale. Así es. Ahí está el juego de palabras. Opiniones, señor, en el respecto. No, pues la verdad, un extraordinario físico de esta chica es un atleta, es una estrella, es una... Alcón. Oiga, es rojo. Esta jugadora va a sumar importante con el equipo, ¿eh? Gracias, señor.